¡Hey muy buenos vídeos! Aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Black Ops 3 Que sé que tenéis ganitas de ver un poquito Black Ops 3 Como os dije, estuve jugando unas cuantas partidas con Chris, que es el que me hace las miniaturas Y bueno, pues estuvimos jugando unas cuantas de moda arena No tengo todavía por ahí guardada alguna más Hoy os quería traer esta de enlace, ¿vale? Tengo, bueno, subí una de busca y destruir, esta va a ser de enlace Y tengo por ahí guardada otra de punto caliente, un poquito de cada Y bueno, esta es una partida en la que empezamos perdiendo Pero bueno, ya veréis lo que pasa luego porque la verdad que está bastante guapa la partida Y nada, simplemente hacer esta intro Deciros que antes he subido un vídeo del Infinite Warfare Si queréis verlo, es un desafiante de suministros Que sé que es una serie que gusta a muchos Pues por ahí lo tenéis Y mañana subiré también de nuevo Infinite Warfare Y también subiré un vídeo de Black Ops 3 comentado seguramente Hablando un poco del tema de este salseo que hay entre el Infinite con el Black Ops 3 y tal Ya que me parece un tema interesante Creo que en un vídeo de Black Ops 3 lo va a ver bastante gente Así que mejor, ¿no? Para que todo el mundo sepa mi opinión al respecto Con lo cual, bueno, pues os dejo con la partida, gente No se ha ido nadie, vamos Esto nunca pasa, nunca Vale, pues voy a... creo que voy a flanquear un poco Vale, yo me quedo roto arriba campeando Y el que se asome, rafaguita en colpes A ver si tengo la casualidad de que por aquí no me viene nadie No hay nadie arriba campeando Sí, viene uno, dos, otro Tengo otro aquí, no voy a asomar porque está apuntando Vale, la bola la cojo yo Solo queda uno vivo y es el que estaba en esto, así que voy a tirar Voy a tirar de uno Eh, cuidado Ahora que voy Creo que se le ha liado Pírala, pírala Te va otro por detrás, te va otro por detrás Sí, sí, o sea, no lo puedo hacer más ya Estaba con la bola ahí en plan tirando a ver si la coge ¿Qué hace este con la KN? Cuidado que va por derecha Estoy yo, eh He salido de aquí Vale En principio creo que lo pillo Va por Wallran, ¿no? Sí, o el de detrás Lo mato Está una ráfaga Está una bala, está una bala La bola la tiró La bola la había tirado, ¿no? O algo, es una cosa muy rara Me salía como que la había tirado A ver Nadie por ahí, me meto yo aquí dentro Marta otro A ver La juego A ver, ¿ya hay otro en medio? Bueno, yo lo mato el compañero No, tío, he bajado demasiado Es que la ventana esa no es Wallran Me la he jugado mucho, me la he jugado mucho Yo no sé si ibas a matar a todos ahí Digo, no me la voy a jugar, ¿sabes? Aquí hay uno arriba y otro Wallran Vale, estoy yo solo ¿Por dónde van? Por medio Medio, dos Van por arriba Arriba, ¿eh? Mierda, me salto demasiado Sí, la mete Ahí, ahí sí Este bando lo malo que tiene es eso Que es muy fácil que te metan ¿Cómo coño se ha hecho una triple set, tío? Se juntaron los dos Se chocaron Y una bala cada uno ¿Van por atrás? He ido por detrás Por Wallran, Wallran no oculto Por Wallran Sí, tío, pero hay uno en medio Joder, ¿qué haces con él ahí? Bueno Se ha reiniciado, ¿no? Voy a ir mejor por base En vez de ir por ahí ¡Eh, que hay uno en base! Uno en medio ¡Uf! ¡Eh! ¡Hijo de...! ¡Una bala! O sea, le metí dos rafas Con la RK5 de cerca No No puede ser Tío, el coche no lo he oído, tío En mi cara Aquí está en mi cara Bueno, compi El compi se la juega Está interesante la partida A ver si puedo ir por la derecha El compañero va por ahí Muerto Ahí el compi lo tenía un poco complicado Ah, está tocado ¿Medio? Sí Bueno Creo que van por... Hay otro medio Bueno, se lo ha matado el compi con... La mata con las... Con el este Con el destripador, sí Voy a coger y voy a intentar avanzar por... Por el... Vamos por aquí, vamos por aquí Hay que limpiar un poco, pero bueno Nadie Pero bueno, yo tengo la ola, ¿eh? Aquí viene uno Bueno, se ha suicidado, se ha suicidado Vamos por aquí Voy a tirar el camuflaje Vale No hay nadie Están esperando para hacer la contra Tengo la ola Vamos por aquí El de la bola ha tocado Bueno, compi El otro, el otro super tocado ¿Es ahí otro medio? El compañero le da igual todo Le ha tirado para arriba Sí, sí, el otro estoy buscando Hay dos, hay dos en el top Hay uno defendiendo con la UMP Va en derecha La ha reseteado Pero aquí Está en derecha, top Vale, buena Eh, se ha matado en tres What? Me ha tirado la ola Buena, compi Vamos Vale, buena Tengo otro aquí El compi la mete Creo que sí No Le dio Madre mía, va un palo Le dio un lagazo Se vio hasta En el minimapa Hay uno arriba Voy a esperar Super tocado en medio Creo que se suicida Me ha matado Hay dos arriba Y uno abajo Compañero, matalo ya Gracias Buena, Shoki Uno medio Eh, mira, me ha pasado ¿Qué hace? Saca Se ha caído Se ha caído Pero no puedo hacer El Waldron Se ha caído En plan Porque ha hecho derp ¿Sabes? Ha sido un poquito derp Tengo yo aquí uno Dos Tengo aquí dos medios Dos medios El camo está tocado Está queda poco Para el server No Mierda, tío Se la he pasado Bueno, por lo menos He hecho tiempo Para que los mate el compañero ¿Sabes? Se la ha separado los dos La bola No está mal No está mal esa Buena, vale Bien, bien, bien Otro, otro, otro Madre mía Buena, compi A ver Joder puta No voy Hasta luego Vale, bueno Me ha dado la bola Y digo Bueno, pues hasta luego Me voy Vale, bien Vamos bien Además ahora nos toca El bando entre comillas Que es más fácil ¿Sabes? Vamos por la derecha De todo el rato Y ya está Madre mía Las killcam Agües home Tenía otra regla Que lo iba a matar Pero no me dio tiempo Sí, ese si saltas Si saltas hacia la derecha En plan hacia el head glitch Y vos lo revientas Vale, igual Vale, igual Y ya teníamos Eso era otra jugadita De dos Bien, bien Ahora tenemos el bando Entre comillas Que peguen al Cerberus Tenía que verme No pensaba que me quedaba Solo una baja Si no me hubiese escondido Algo más Porque quería coger la bola Y pirarme rápido Además tengo las rachas Que no sé si tirarlas ya Del tirón Voy con el compañero Por aquí Vale, que es una glitching Roto arriba Roto una Eh, tocado Uno blindaje Muerto blindaje Ha ido por izquierda Por sensor Se ha ido por el cuarto ¿Lo pilláis? Oh, la pillo Madre mía En el aire En el aire Soy tojo Te cubro por aquí Te cubro por aquí Ah, bueno Por aquí postear con bote Creo, eh Si esperas un momento Limpio con rachas Es un momento Esta va a ser bastante gorda Espérate, espérate Están aquí los tres Venga, pasa pa Pa' delante Ya está Voy al medio Voy al medio Voy al medio Tengo uno aquí Tiro el luau Voy a hacer puesta Oh, han nacido en mi espalda Porque han nacido ahí Una cosa muy rara Han nacido muy raro Acaba de pasar yo por ahí Hemos roto el respawn Pero completamente Buena esa Voy a avanzar por aquí Con los compis Así me pasan la bola Ráfaga No, no sé Eh, roto arriba Ha tocado Dios, pensé que tenían más balas No, ya la Yo creo que la meté de una Si el compi es demasiado Inteligente Una, la están campeando Todos Ahí uno en la La ha fallado de una Una, una bola Ay, Dios mío Muerto No sé si la voy a poder coger ahí en el tejado Un momento, espérate Yo creo que la van a sacar fuera Sí Mira el reset ¿No la han sacado en serio? No La tengo La puedes meter Creo que sí Tocado arriba roto Por favor Compi, mátalo Dios Y lo matará Se la he metido en la cara Nada, he dicho Me tiro el camuflaje Y pista, ¿sabes? Mira, las rachas Si las tiras bien, tío Son puntos, ¿sabes? Me han cagado mucho Porque no la han reiniciado Buena ola de calor Lo mato Estoy llegando, ¿eh? Ay Que me he quedado ahí Pilla en el bordillo Aunque me... Madre mía En toda la cara Madre mía, Willy Espera, voy al medio Que los compañeros están por ahí Solitos Se van por su respawn O sea, le da igual todo Vale, mata a los dos Tiene El otro está ahí Otro por ahí ¿Le ha tirado de una? No La ha tirado mal Tira la vez a ti muerta Que la cojo yo Y voy a dar el reset Otro despuntito Si el otro ha huido, ¿sabes? Creo que se ha metido en el invernadero Están ya jugando a la desesperada ellos Están todo el rato yendo a la bola sin parar Ahí otro Esa nos la van a meter Como no entienda bien el compi Qué buena Vamos a meter aquí Hostia, cuidado Aquí no es la buena ¿Te la paso? No Están por derecha Por derecha Y abajo Se la he pasado Se la he pasado Para que no... Vale Te lo ha tocado Invernadero, ¿no? Sí Lo has iniciado Uy, que lo mata a puñitazos Ah, que me mata Ah, por culo Me quedé aquí sin malas y digo Lo mata a puñitazos Ah, la bola cae Ahí no abajo en roto Yo me subo arriba Para que seguramente venga uno Me tiro a la bola La llevo Creo que la puedo meter de uno Me la voy a jugar bastante Pero creo que puedo meterla Júgatela Que tengas todo el respawn ahí, ¿no? Pero... Bueno Al menos la dejo ahí, ¿no? Para que la puedo... Dejo la espalda ahí Venga Vale, jugadita ahí Cerberos en su base Me la he jugado bastante Voy a tirar el aéreo Porque el Hearthstone Porque creo que nacen aquí En la casita Sí Uno me llevo Y voy a tirar el aéreo En su base No, están en la bola No lo voy a tirar Están ahí en la bola contigo Los tres, ¿eh? ¿Se harían los tres? Hemos roto bastante el respawn Sí, están todos por ahí Y en nuestra base ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Son cuatro todavía, ¿no? Están pillando mucho Sí, sí, sí Los que están pillando Es que voy racha de 15 ¿La metes? Sí Me matan, pero la meto El Cerberos lo tengo ahí en base, ¿sabes? Bien enseñado Tiene rachas tú también, ¿no? Veo, sí Vale, pues en principio Creo que viene por aquí Por el wallrun Toma por culo Toma Me llevo a mi compi Al akbar Me ha matado por la problema Reinicio Al akbar Voy a ver que se viene al akbar otra vez Están todos naciendo en la casa Voy a tirar el misil Creo que lo van a coger la abuela No hay nadie A ver con el equipo ahí Se viene Me tira de una No, hijo de puta Que cabrón Me ha tirado la de calor Deja estar el camuflaje Y me ha tirado la de calor Casi lo mato Esta, esta ha molado Me he fermentado bastante Mira, me he tirado el camuflaje Para matarlo Y me ha tirado la de calor Hijo de puta Casi lo mato Mira como lo he dejado Me ha dado un tiro este Como dos Dos Que putada Bueno, buena Molao, esta ha molado Madre mía, hicisteis uno paliza Un saludo para los suscriptores